Durango se convierte en el segundo estado que aprueba el matrimonio igualitario por decreto. Guanajuato fue el primero. Esto es muy importante porque se reconoce una deuda histórica del gobierno con la comunidad LGBT. Es un gran paso y sin duda el gobernador Esteban Villegas empieza con el pie derecho en materia del respeto a los derechos humanos. Comentó Ezequiel García Torres, presidente de la comunidad gay y pionero de esta lucha. Es el segundo estado que lo hace por decreto. Guanajuato fue el primero. Es importante ya que se reconoce una deuda histórica que tiene el sistema de gobierno con las poblaciones LGBT. Es uno de los temas, vamos a aclararlo de todos modos. Pero yo creo que es un gran paso, es un momento histórico para Durango, para nuestra población, el cual logramos una lucha por los que ya no están, por los que se fueron sin obtener el derecho, por los que no pudieron volver logrado su sueño. Hoy vienen las nuevas generaciones las cuales van a poder tener en cualquier registro civil del estado el tema del matrimonio para poder casarse. Es un gran avance. El gobernador creo que empezó con el pie derecho en cuestión de derechos humanos. Y tenemos que seguir fomentando que el gobernador se sensibilice hacia las causas de las minorías y hacia las causas de ser impunidad a los derechos humanos de muchas personas en Durango. Yo creo que esto da un precedente histórico para Durango en todos los sentidos, en sentido de sensibilizar, en sentido de entender y hacer entender que tenemos un gran rezago y que él entendió primero que nadie, que para poder tener un gobierno, para tener gobernabilidad más que nada, tiene que estar apoyando a todos los sectores de la población.